A mi puerta llamó el amor y no quise escucharlo y no sé porque sangra en mi pecho el recuerdo de tu amor Pregunté a la luna si era el amor lo que brille en tu sonrisa con tanta ilusión y llorando me confesaba que quería ser para mí y la luna me contestaba para amar hay que sufrir y la luna me contestaba yo quisiera ser para ti a mi puerta llamó el amor y la abrí mi pecho con calor porque dentro de mí estaba el recuerdo de tu amor Pregunté a la luna si era el amor lo que brille en tu sonrisa con tanta emoción y llorando me confesaba que quería ser para mí y la luna me contestaba para amar hay que sufrir y la luna me contestaba yo quisiera ser para ti y la luna me contestaba 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 cuando me contestaba y la luna me contestaba